Bien, seguimos con el diario del lunes, desde ya gracias por acompañarnos y vamos a referirnos ahora a una situación sumamente preocupante donde numerosos ciudadanos, no solo de Córdoba sino de distintos sectores del país, han sido víctimas de estafas, estafas concretadas desde el servicio penitenciario. Lo tenemos a Enrique Gavier, fiscal de delitos complejos, para dar cuenta de esta situación, el fiscal viene de realizar una extensa y minuciosa investigación a través de la cual se ha concretado la elevación a juicio de una causa y a partir de allí conocer cómo es la dinámica que se da en las cárceles de Córdoba. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. La problemática, le hago una pequeña corrección, las estafas se producen desde los establecimientos penitenciarios y las cometen hasta donde se ha venido investigando y demostrando los propios reclusos que cuentan, digamos, violando todas las normativas internas del establecimiento con teléfonos celulares que ingresan de modo clandestino. La fiscalía se encuentra investigando esta problemática ya desde el año 2015, propiamente desde mayo de 2015, oportunidad desde la cual la Fiscalía General le encomendó esta problemática a la Fiscalía. Desde entonces, con sumo esmero y suma paciencia, se ha venido desbaratando un cúmulo de bandas que funcionan en distintos establecimientos penitenciarios dentro del territorio de la provincia. ¿Y cuáles serían los factores a tener en cuenta? ¿Teléfonos, chips, guardia cárceles? ¿Por dónde va esta estrategia? Donde para mucha gente parece sumamente contradictorio, que desde la cárcel donde hay personas que están cumpliendo condenas por otros delitos sigan delinquiendo de otra manera. Yo creo que justamente es altamente preocupante que desde un establecimiento penitenciario, que es un lugar que está destinado a proteger a la sociedad y a reinsertar a los delincuentes, en la sociedad se cometan este tipo de delitos. Los teléfonos, como les digo, se ingresan clandestinamente, de diversas maneras. A veces los ingresan los familiares, otras veces, como en esta última oportunidad, los ingresarían los propios guardia cárceles, que sumándose a estas organizaciones, les prestan colaboración, por supuesto, cometiendo delitos. Cotizan muchísimo los teléfonos y los chips, no solo para dentro del sistema penitenciario, la funcionalidad entre los presidarios, sino hacia afuera para concretar estos delitos. Claro, son bandas que se organizan desde el interior de los establecimientos, las organizan en general reclusos que están cumpliendo sanciones en el establecimiento, u otros que están a veces preventivamente detenidos, con apoyo externo, porque para desarrollar la estafa, dadas las características que estas tienen, necesitan forzosamente el apoyo externo. Entonces, necesitan del contacto que esté en el exterior, que le brinde la identidad o la cuenta, para que se puedan realizar las transferencias de los fondos que realizan las víctimas diseminadas por todo el país, a consecuencia del error que despliegan los autores de las estafas con sus aparatos celulares, reitero, clandestinamente ingresados, desplegando un árbitro idóneo o bastante pulido, como para inducir a error a las víctimas. Pensaba en la Galería Norte y pensaba en las compañías telefónicas, porque se entregan, se comercializan teléfonos, chips, y hay que colocar un nombre. Sí, en general, las cuentas prepagas, por ejemplo, carecen de un mecanismo de control por parte de las empresas telefónicas. Simplemente para habilitar una línea es suficiente con brindar la información desde el teléfono que se está activando esa línea. Entonces, generalmente, estos teléfonos son activados con identidades falsas e ingresados a la cárcel. Ahora, doctor, a propósito de la última elevación a juicio que hizo usted, la banda de Chancho Sosa, que justamente él lideraba de la cárcel, nosotros preguntamos en el servicio penitenciario, nos dijeron que se habían colocado body scanner en Bower, que hay escáner para los bolsos, que se mejoró o se está mejorando la capacitación de los guardias cárceles. ¿Usted no ha notado que las medidas que se han tomado sean efectivas y estén parando un poco esto? Mire, hasta el momento siguen ingresando denuncias de hechos de similares características. ¿Habrá que ver la data de la instalación de estos nuevos mecanismos de control para analizar si son suficientes o no para evitar el ingreso y la comunicación por parte de los reclusos de manera clandestina? Claro, y lo otro que le quería preguntar, porque siempre se ha pensado, digamos, en que interferir las señales sería lo más efectivo, porque no se pueden usar, por más que entren los aparatos, no se podrían usar si es que se interfieren. ¿Eso es posible? ¿Es legal? Técnicamente entiendo que es posible a través de inhibidores de señales de telefonía celular. Por cierto que no es mi especialidad el aspecto tecnológico, sino que el aspecto jurídico e investigativo el que nosotros tenemos por misión. Pero de acuerdo a lo que nos informan los ingenieros, es posible realizar un corte, una inhibición absoluta de los aparatos telefónicos. El problema es que eso, bueno, es una cuestión que escapa a lo que el Ministerio Público Fiscal puede hacer, porque eso es un resorte del Poder Ejecutivo Provincial. Desde la pandemia, esta parte, muchos trámites procesales incluso se hacen con videollamadas. No sé si en ese caso, digamos, será compatible interferir unos y no otros, si se puede o no. No, no, claro que sí, porque lo que se pretende con una persona que está o bien cumpliendo condena o bien preventivamente encarcelado, es que tenga contacto sin control con el mundo exterior. Claro. Lo que usted menciona respecto a los actos procesales que se desarrollan a través de tecnología y de manera remota, son actos que quedan grabados y absolutamente fiscalizados. El problema acá son las comunicaciones clandestinas que tienen los reclusos a través de medios tecnológicos que ingresan también en forma clandestina al establecimiento penitenciario. A veces, como le digo, sin intervención connivente por parte de empleados o funcionarios del servicio penitenciario y en otras ocasiones, como en este último caso, con la complicidad de un empleado o funcionario de seguridad del servicio penitenciario que se habría sumado a la organización o asociación ilícita que capitaneaba la persona que usted menciona. Doctor, y en ese punto, ¿qué rol tiene la complicidad de los agentes del sistema penitenciario? Porque da la sensación de que sin una complicidad importante estos hechos no se pueden llevar a cabo. Bueno, el reproche penal que justamente se les realiza es a título de socio de la organización ilícita y, por otro lado, a título de cohecho, porque generalmente, como en este caso, existe una paga para cometer la ilicitud. Pero, a ver, ¿la complicidad de los agentes es más una norma o es una excepción? No, 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 le diría que es una excepción. Bueno, nosotros, de todo el cúmulo de causas que tenemos, no hemos detectado, porque si no hubiésemos dado la respuesta punitiva que corresponde, de una complicidad institucional, sino aislada de algunos empleados del servicio penitenciario que a veces se corrompen e ingresan al mundo del delito. Pero no hemos detectado una delincuencia institucional. Entonces hay que poner el foco en el control. Exacto. Debe ser controlado específicamente y justamente los mecanismos enderezados a vigilar el cumplimiento de las normas carcelarias debe ser cada día más exhaustivo, porque cada día es más complicado, digamos, establecer controles desde un solo ámbito, digamos. Los controles tienen que ser cruzados también. Es decir, tienen que ser tecnológicos, tienen que ser sobre los internos, tienen que ser sobre los empleados y funcionarios del servicio penitenciario. Es la manera de controlar. Nosotros no tenemos por misión controlar administrativamente el desarrollo de esta actividad en el servicio penitenciario, sino tenemos el control punitivo del Estado. Es decir, dar la respuesta apropiada una vez que se verifica un delito, para lo cual hay que investigarlo previamente. Nosotros llevamos en este momento una estadística de aproximadamente más de 200 condenados en banda por este tipo de asociaciones criminales en lo que se refiere únicamente a reclusos y familiares o en torno de esos reclusos. Doctor, pensando en la cantidad de personas afectadas por este tipo de estafas y considerando la investigación, la documentación, para los damnificados, cuando hacen la denuncia, ¿qué se recomienda guardar como documento que a ustedes a la hora de determinar e investigar son datos necesarios, fundamentales, útiles? Principalmente las identificaciones de los teléfonos desde los cuales se los ha inducido a engaño. Es decir, los números. Los números. Si ha habido una comunicación a través de un perfil de una red social, guardar esos datos, incluso intentar fotografiar o tomar capturas de pantalla de estos elementos porque muchas veces una vez que se produce exitosamente el fraude se los hace desaparecer y se los cambia. Entonces después no es posible llegar a la misma conclusión. Es decir, primero, la gente debería estar prevenida de la existencia de este flagelo delictivo. para lo cual creo que es una buena iniciativa la que están tomando ustedes que es que la gente tome conciencia y razón de la problemática. Segundo, no caer fácilmente en errores que prácticamente con la expectativa de obtener un premio o un beneficio que hoy en día es difícil digamos de de admitir eviten brindar información sobre sus cuentas personales sus datos personales sobre los números de sus tarjetas de crédito sobre claves bancarias como viene referido usted, María Ester. Es decir, eso por un lado y si cayeron en el error que hagan la denuncia porque muchas veces advertimos que no se hacen las denuncias de rigor y que se traten de preservar esos elementos desde los cuales han visto damnificados sus patrimonios. Es una problemática muy compleja porque los delitos se verifican en distintas latitudes del país. tenemos denuncias que vienen de otras provincias y en esos casos los autores pertenecían a reclusos internados dentro del establecimiento penitenciario de alguno de los establecimientos penitenciarios de nuestra provincia. Doctor, muchísimas gracias por venir, ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias. Como doctor, Gavier Fiscal aquí con el diario de lunes. Nos vamos. Momento de despedir. Unos gracias por acompañarnos, Diego, Marietta, José. Nos vemos el lunes. Gracias, hasta el próximo. Y a ustedes en casa por acompañarnos. Chau. Chau.